Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juana Rueda, atleta olímpica y campeona suramericana de tiro deportivo, y hoy los invito a una sesión de entrenamiento conmigo. ¡Vamos! En este tiempo de cuidarnos en casa, hagamos diferentes cosas, hagamos ejercicio, disfrutemos con nuestras familias. Intentemos cosas nuevas, como cocinar o dibujar. Y claro que sí, yo entreno en casa.